Sí, la verdad que son muy jóvenes, pero que no parece la edad que tienen. Al final demuestran una madurez increíble, tanto fuera del campo como dentro. Y bueno, es el nivel que están dando en su propio club, en el Barça. Y bueno, el mismo nivel lo están dando aquí. Están a un nivel increíble y como te digo, no parece que sean chicos tan jóvenes. Demuestran una madurez increíble y la verdad que es un gusto poder jugar con ellos.